Nuestra tierra es el hogar de los más diversos vestigios de civilizaciones antiguas, desde Stonehenge en Inglaterra hasta las colosuales pirámides de la meseta de Giza. Estos testigos silenciosos nos permiten vislumbrar días pasados. Pero Isid le dijera que una estructura bastante desconocida ya sea inactiva en África, una que eclipsó sin esfuerzo a todas las demás en términos de tamaño y edad. ¿Qué tiene realmente la gigantesca estatua que se eleva a cientos de metros en el aire y se dice que fue creada hace 12.000 años? ¿Quién la creó? ¿Cómo se construyó? ¿Y para qué servía? Sumerjámonos juntos en el emocionante mundo de La Dama de Malí y lleguemos al fondo de este controvertido tema. Pero antes de comenzar, ¿conoces algún descubrimiento controvertido que continúe causando grandes dolores de cabeza a los investigadores? Siéntete libre de darnos un pulgar hacia arriba y una suscripción y escríbelo en los comentarios. Los comentarios más interesantes y emocionantes se marcarán con un corazón y se fijarán en la parte superior. Dama de Malí El geólogo italiano Angelo Pitoni llamó la atención durante su vida profesional con algunos hallazgos controvertidos. Nacido en 1924 y fallecido en 2009, el investigador localizó varios artefactos y estructuras que son muy difíciles de ubicar en un contexto plausible. Como se mencionó al principio, estos incluyen una estatua gigante ubicada en el norte de Guinea. Esta piedra está clasificada oficialmente como parte de una cadena montañosa natural que se eleva 1.573 metros en el aire. Pero cuando Pitoni vio al gigante en el paisaje, inmediatamente le quedó claro que de ninguna manera podía ser un objeto formado únicamente por la naturaleza. Y en efecto, si observamos más de cerca la parte frontal de la montaña, reconocemos una estructura que claramente nos recuerda a una mujer. Entonces, ¿puede ser que la gente trabajara la roca a propósito para darle una nueva forma? Como si esta pregunta no fuera lo suficientemente emocionante, Pitoni llegó a otra conclusión innovadora durante su investigación. Se estima que la estatua tiene 12.000 años. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Qué personas podrían haber sido capaces de una empresa tan ambiciosa hace tanto tiempo? Bautizada como la Dama de Malí, el descubrimiento de Pitoni provocaría de inmediato un feroz debate entre los arqueólogos. La mayoría de los expertos, por ejemplo, sospechan que la evaluación del italiano es simplemente incorrecta. En detalle, Pitoni se había convertido en víctima de una ilusión sensorial comúnmente con conocida como paraidolía. Este es el fenómeno de reconocer patrones y caras familiares en costas abstractas. Pensemos en las diversas formas o animales que vemos en las nubes que pasan. La cabeza de piedra en la meseta peruana de Marcahuasi es similar a la Dama de Malí. ¿Pero es la supuesta estatua de Enáfrica realmente el resultado de nuestro cerebro tratando de asignar imágenes perceptivas difusas a un contexto conocido? ¿O estamos ante la monumental obra maestra de una civilización perdida? ¿Qué piensas? No dudes en escribir nuestros pensamientos sobre la Dama de Malí en los comentarios a continuación. Piedras del cielo. Aquellos que creen en la teoría de la estatua a veces le dan un giro a esta idea. ¿Y si la estructura no fuera creada por humanos en absoluto, sino por una especie extraterrestre? Esta tesis, que es una aventurera, además de increíble en un primer momento, se alimenta en detalle de otro descubrimiento de Pitoni. Breve y brevemente, los antecedentes de este apasionante hallazgo se pueden resumir de la siguiente manera. En 1990, el geólogo italiano estuvo una vez más en Sierra Leona. Allí conoció a un jefe de la tribu Fula, quien le mostró varias piedras azules únicas y brillantes. Fascinado por los objetos de colores inusuales, Pitoni no dudó en comprarle al jefe algunas de las piedras. Me pregunto si esto también se debió a la misteriosa historia de fondo que rodeaba las formaciones. Si uno sigue la tradición de los nativos, entonces se trataría literalmente de reglas del cielo. Según eso, las llamadas piedras del cielo habían sido traídas una vez por seres sobrenaturales a la Tierra. Cuando Pitoni regresó a Europa un poco más tarde, trajo sus recuerdos inusuales de inmediato a una universidad. Sin embargo, los exámenes posteriores no pintaron un cuadro revelador. Las piedras no podían asignarse a ningún mineral conocido, y también la coloración única causó dolores de cabeza a los expertos. Tan pronto como se pulverizó una pequeña pieza y se puso bajo el microscopio, no hubo rastro de brillo azul. Además, parecía que el mineral podía soportar incluso temperaturas extremas y ácidos altamente corrosivos. Un análisis posterior reveló que las piedras del cielo consistían en más del 77% de oxígeno. La composición se completó con carbono, calcio, así como con un compuesto orgánico desconocido. En cuanto a la edad, los investigadores afirmaron que las Sky Stones podrían tener hasta 55.000 años. Mientras tanto, tenemos que agradecer a un tal Jared Collins por el hecho de que la historia de Sky Stones sigue siendo relevante. En un episodio de Ancient Aliens, vemos al artista americano con un maletín que contiene numerosas muestras de las misteriosas Sky Stones. Para finalmente llegar al fondo del misterio de los objetos, debían ser examinados nuevamente por un instituto científico. La primera vez que Collins prestó atención a las piedras misteriosas, cuando las vio con un comerciante de piedras preciosas en Hong Kong, dijo que las raíces de los objetos estaban literalmente en el cielo y que había dado una muestra de roca a un instituto científico para que la examinara. Después de esperar 15 meses completos, el distribuidor recibió los resultados del análisis. Sin embargo, los resultados fueron extremadamente leccionadores. El experto a cargo no pudo determinar la composición, por lo que las piedras se devolvieron como no identificables. Entregado por la historia, Collins quiso comprar una de las piedras, pero el comerciante se negó. Igual de confundido e incitado, el estadounidense comenzó a explorar internet en busca de descubrimientos comparables. Fue así como finalmente se enteró de la extraña historia de Angelo Pitoni. A partir de ese momento, Collins tenía un solo objetivo, poner en sus manos una de estas misteriosas piedras del cielo y finalmente descubrir su verdadero trasfondo. El círculo se cierra. Y por suerte, se exhibió una muestra en el Mystery Park en Interlaken, Suiza. También había algunas estatuas extrañas allí, los llamados Nomoli, que también se sospecha que representan seres celestiales desconocidos. Pero para disgusto del rastreador estadounidense, el museo no estaba dispuesto a desprenderse de una muestra de piedra. Pensando que había un callejón sin salida, Collins decidió preguntarle a un comerciante de gemas de Hong Kong una vez más. Afortunadamente, su actitud había cambiado mientras tanto. De hecho, Collins recibió una muestra de roca por correo, junto con una carta que explicaba la historia del hallazgo con mucho más detalle que antes. El marchante había recibido una vez más los objetos de un vendedor italiano que trabajaba en la India. Él, a su vez, había recibido los objetos de un tal Angelo Pitoni. Luego, Collins se puso en contacto directamente con el italiano, quien le escribió lo siguiente. El trozo de piedra del cielo, y que ahora tienen su poder, fue descubierto por un geólogo y aventurero llamado Angelo Pitoni cuando estaba en Sierra Leona. Allí, los indígenas creen que los diamantes son estrellas que han caído del cielo. Un día Pitoni bromeó con ellos, pero si las estrellas cayeron del cielo, entonces el cielo mismo debe haber caído. Su respuesta inesperada fue, sí y sabemos de dónde cayó. Luego, un chamán llevó a Pitoni a un lugar donde algunas piezas del material azul yacían en el suelo. Comenzó a excavar la tierra y encontró más de 200 kilogramos. Sin embargo, el material no tenía una forma natural, sino que se presentaba en forma de pirámide. Más tarde me mostraron fotocopias de un informe que indicaba que el material no podía ser identificado. Preguntas abiertas. Sin duda, Collins encontró esta historia fascinante. Pero ¿era hora de obtener la prueba real que tanto anhelaba? El 6 de marzo de 2019, llevó la muestra de Skystone al Departamento de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Washington para su análisis. Sin embargo, según sus propias declaraciones, no les dijo a los científicos lo que estaban examinando en el proceso. De esta manera, quería obtener un resultado de prueba imparcial. Solo les dio la información de que el material supuestamente cayó del cielo y luego fue recuperado en la Tierra. Y de hecho, los expertos concluyeron que las muestras diferían en composición de todas las rocas terrestres. En consecuencia, es razonable concluir que, de hecho, son objetos del espacio exterior. La tesis del comerciante italiano de piedras preciosas, que sospecha que las Skystones se originan en la estrella Sirius B, no se confirma por lo tanto. Sin embargo, hasta ahora ningún científico pudo descubrir sin ambigüedades el origen o el mecanismo de origen del material. Y, aunque no se puede probar que los Skystones fueron traídos a la Tierra por extraterrestres, esta historia nos muestra que, en última instancia, las leyendas de la tribu africana pueden tener una pizca de verdad. Así que, amigos, ahora tenemos curiosidad sobre su opinión. ¿Cuáles son tus teorías sobre las misteriosas Skystones? ¿Crees que los objetos son realmente del espacio exterior y, posiblemente, incluso traídos a la Tierra por extraterrestres? Como siempre, envíanos tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. No olvides dejarnos un me gusta y una suscripción para estar al día a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.